Fórmula Noticias Tabasco presenta la entrevista. Tenemos en la línea telefónica el diputado federal Gerardo Gaudiano Rovirosa, quien ayer, bueno, pues, logró establecer contacto, logró posponer el debate sobre la ley general de aguas, un acuerdo con la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados en torno a esta ley, a este polémico tema, Gerardo, del cual queremos platicar contigo a fondo. ¿Cómo estás? Antes que nada, muy buenos días. Buenos días, Gabriel. Un saludo a Ileana y a tu gran amplio auditorio. Pues, coméntanos qué pasó ayer. Y con mucho gusto de informar a Tabasco sobre este tema. A ver, ¿qué pasó ayer en la Cámara de Diputados, para empezar? Bueno, primero decirte que tuve una reunión. Yo no me pude ir a Villamosa porque, pues, es un tema, no es un tema menor. Tuvimos reuniones el fin de semana, tuvimos reuniones el lunes. Apenas ayer, saliendo de una reunión del grupo parlamentario, en donde definimos nuestra postura de ir en contra, en la votación, en lo general y en lo particular, en donde me tocó a mí, por consenso del grupo parlamentario, subir, iba a subir yo a tribuna, a dar el posicionamiento del PRD como presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos, por supuesto en contra de este dictamen. A raíz de eso, me pide el coordinador Miguel Alonso Raya, coordinador del grupo parlamentario, que pudiera asistir a la reunión de Junta de Coordinación Política. Para la gente que nos escucha y no sabe, la Junta de Coordinación Política está integrada por los coordinadores de todos los partidos políticos. La preside el diputado Beltrones, pero forman parte de esta junta, pues el coordinador Raya del PRD, el coordinador Anaya del PAN, el coordinador Escobar del Partido Verde, el coordinador de Movimiento Ciudadano, el coordinador de Morena, en fin. Todos los partidos se ven representados en esta Junta de Coordinación Política. Ahí el propio presidente pidió mi intervención, me pidió que argumentara de por qué estaba en contra yo de que subieran el dictamen, de por qué estaba en contra de que se pudiera votar en el Pleno este dictamen. Argumenté, entre otras cosas, Gabriel, que se estaba violando claramente el reglamento interno de la Cámara de Diputados. Te voy a decir por qué. El dictamen que se envió para que se llevara a cabo esta reunión de Comisiones Unidas se envió en la madrugada. Y el reglamento interno de la Cámara de Diputados establece que por lo menos el dictamen se tiene que conocer con 48 horas de anticipación. Por lo tanto, yo no me voy a prestar, yo no voy a avalar una reunión de Comisiones Unidas que de origen está viciada. Ese fue el primer argumento que di. El segundo, la iniciativa que se estaba construyendo, que se estaba trabajando con diversos grupos parlamentarios en donde hubo aportaciones importantes de todos los grupos, la iniciativa era para eso, era para enriquecerla, era para discutirla, era para analizarla a fondo sin un plazo determinado. La iniciativa puede estar en proceso un mes, dos meses, todo depende de todas las aportaciones que le hagan los diputados. A final de cuentas, lo que se presenta para votación es el dictamen, es el documento final. Por eso a mí me interesaba mucho conocer el documento final. Lo mandan en la madrugada y Hacienda, ¿por qué lo mandan en la madrugada? Porque Hacienda, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, decide meterle mano de último momento, violando también la autonomía del Poder Legislativo. Nosotros somos un poder autónomo e independiente del Poder Ejecutivo. ¿Qué tiene que hacer la Secretaría de Hacienda modificando artículos, modificando redacción de la Ley General de Aguas? Ese fue otro argumento. Te voy a dar un tercer argumento que di también en la reunión para que quede claro y contundente mi postura. Siempre que hay una modificación, siempre que la mesa directiva del Pleno del Congreso turna alguna iniciativa o algún punto de acuerdo a mi comisión es porque es relacionada esta iniciativa con la Ley General de Aguas. Acuérdate que la ley que va a ser abrogada, la ley que va a cambiar, es la Ley de Aguas Nacionales. Va a ser sustituida por la Ley General de Aguas. Entonces, siempre que había alguna modificación a la Ley General de Aguas, la presidencia de la Cámara turnaba este punto de acuerdo a mi comisión. Quiere decir que la comisión encargada de modificar la Ley de Aguas Nacionales, de dar trámite a los dictámenes, de dar trámite a las iniciativas, es mi comisión y no la Comisión de Agua Potable y Sanamiento. Para que conozcan también, mis paisanos, los tabasqueños, el procedimiento interno de la Cámara, Gabriel. En la Cámara de Diputados hay tres comisiones relacionadas con el agua y mucha gente cree que nada más existe la Comisión de Recursos Hidráulicos. No, está la Comisión de Recursos Hidráulicos que yo presido, está la Comisión de Agua Potable y Sanamiento, que fue la comisión que dictaminó esta iniciativa, y está la Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego. Yo pedía que la comisión dictaminadora fuera la comisión de recursos hidráulicos porque todas las iniciativas relacionadas con este tema las mandan a mi comisión. En aras de intentar sacar las cosas como lo hacen de último momento, en aras de dar un albazo, pues deciden que la comisión dictaminadora sea la Comisión de Agua Potable, fue la comisión que organizó la reunión de Comisiones Unidas. Ahora, yo quiero que quede muy clara mi postura, Gabriel, como presidente de la comisión yo no puedo evadir mi responsabilidad, yo tengo que estar en una, acompañar a la Comisión de Agua Potable en una sesión de Comisiones Unidas. Al final de cuentas, argumentamos de que no estábamos de acuerdo con el procedimiento y decidimos dejar la reunión, decidimos salirnos, dejar un voto en lo particular en contra y posteriormente, bueno, no avalar este procedimiento ilegal. Estos argumentos creo que fueron trascendentales, creo que fueron de vital importancia para que los integrantes de la Junta de Coordinación Política, entre otras cosas, también no puedo soslayar y no puedo dejar de reconocer el triunfo de la sociedad civil organizada, de organizaciones que estuvieron alzando la voz, de otros diputados que se sumaron también a la propuesta, en aras de seguir construyendo un documento que nos permita recoger el sentir hídrico de este país. De esa manera, no violentando el procedimiento interno de la Cámara de Diputados. Y acordamos en la Junta de Coordinación Política, Gabriel, que las puertas de la Comisión de Recursos Hidráulicos nos pidieron, o me pidieron a mí como presidente, que estuvieran abiertas para recibir a todo aquel ciudadano que desee participar en este tema, a los académicos, a los científicos, a los investigadores, que quieran hacer aportaciones importantes a esta ley. No es una cosa menor el tema del agua. Al final de cuentas, Gabriel, nosotros no coincidimos con la visión hídrica que tenía el PRI y el PAN, el Partido Verde. Decidimos ir en contra del dictamen. Creo que mi postura ha quedado muy clara. Bueno, es necesario ahorita cambiar la Ley General de Aguas. Es necesario modificar. ¿Qué hay que modificar? ¿Qué implica el hecho de dar un paso tan importante como este? Porque ha sido muy cuestionado, Gerardo. Mira, primero decirte que tenemos una obligación constitucional, es un mandato constitucional que tenemos que cumplir, el de reformar, el de abrogar la Ley de Aguas Nacionales y emitir una Ley General de Aguas. Es decir, en el 2012 se dio una reforma constitucional al artículo 4º de la Constitución, se adicionó un párrafo 6º para garantizar el derecho humano al agua. Nosotros tenemos que cumplir con este mandato. En el contexto internacional esto se viene dando a raíz de una declaración de las Naciones Unidas. Y el derecho humano al agua, Gabriel, tiene que ver con el derecho general de vida. Entonces, pues estamos obligados a darle trámite a este proceso legislativo. Estamos obligados a emitir una Ley General de Aguas como Congreso. Yo tengo clara mi responsabilidad como presidente de la Comisión. Por eso, desde que asumí la presidencia, decidí organizar una serie de foros por todo el país. Iniciamos trabajos para presentar una iniciativa que incluyera el sentir de la sociedad y que buscara beneficios para todos los mexicanos. ¿Qué temas se tienen que adicionar o qué temas se tienen que incluir? Lo más importante de esta ley es garantizar el derecho humano al agua, Gabriel. Es decir, esta ley sería, en todo caso, una ley reglamentaria del artículo 27 constitucional. Tendría que definir las bases, apoyos y modalidades para la distribución del vital líquido entre los tres órdenes de gobierno. Es decir, entre la federación, el estado y el municipio. Eso sería fundamental. Y esta ley, bueno, el borrador que veníamos trabajando constaba de 11 títulos. ¿Qué títulos tiene esta ley? Había un capítulo, por ejemplo, para emergencias y desastres que le compete a Tabasco. Había un capítulo para los prestadores de servicio. Había un capítulo para la Planación Nacional Hídrica. Había un capítulo, por ejemplo, para las facultades del Ejecutivo, las facultades del director de la Comisión Nacional del Agua, las facultades de los estados, las facultades del municipio. Ahí quedaba muy claro que la prestación del servicio de agua potable seguía siendo municipal. En fin, lo que se buscaba era una concurrencia entre los tres órdenes de gobierno para desarrollar actividades para distribuir el vital líquido. Y me preguntabas también, por ejemplo, el tema de los trasvases. Bueno, pues el trasvase, para la gente que no lo sabe, es trasladar volúmenes de agua de una cuenca a otra. Eso nosotros estamos conscientes de que en un futuro, Gabriel, pues seguramente se va a tener que trasladar agua de una cuenca a otra. Sí, te pongo el ejemplo del Distrito Federal. El Distrito Federal recibe agua de otra cuenca en 11 delegaciones del sistema Cuchamala. Nosotros lo que pedíamos era regular el trasvase. No puede estar por encima del derecho humano al agua otro tipo de uso de agua. Es decir, no puedes poner por encima. Si estamos aprobando una ley que precisamente está garantizando el derecho humano al agua, tú no puedes trasladar volúmenes de agua de una cuenca a otra para riego, para fracking, para otras cosas, Gabriel. Lo fundamental en esta ley es el derecho humano al agua. Por ende, tenemos que garantizar este derecho. Entonces, nosotros no estábamos de acuerdo porque esta ley te remitía a un reglamento interno. Cuando nosotros preguntábamos, por ejemplo, sobre la participación de la iniciativa privada en distintas obras hidráulicas, no se ponía un porcentaje en la ley. Lo que decía la ley es que te remitía a un reglamento interno de Conagua. Lo mismo en el tema de los trasvases. Hacía alusión a que los permitía, a que era necesario el trasvase. Nosotros estamos conscientes de que a lo mejor en algún momento se va a tener que trasladar agua, por ejemplo, de Tabasco a otros estados del país. Lo sabemos. Pero no en esas condiciones se tiene que regular muy bien el trasvase y se tiene que poner muy bien en el orden de prelación en los distintos tipos de usos de agua que en primerísimo lugar está el derecho humano al agua. Entonces, pues te doy ejemplos de esta ley. Gabriel, espero te sirva. Espero lo podamos compartir con los radioescuchos. ¿Qué opciones habría para poder garantizar el derecho al agua? Porque el tema de escuchar la posibilidad de que se privatice es lo que genera como la polémica. Pero ¿qué otras opciones habría para de veras garantizar? Porque hoy en día no llega el agua a todo mundo y la calidad del agua que llega a la ciudadanía, pues muchas veces no es de la mejor calidad. Entonces, ¿qué se tendría que hacer? ¿Qué tendría que incluir esta ley? ¿Qué opciones tener para de veras garantizar este derecho? Esto tendría que ser de manera progresiva, Ileana, porque, por ejemplo, en la ley establece actualmente en este borrador que ya no subió al pleno, pero se establece un mínimo vital de agua para todas las personas. Es decir, para que todas las personas tengan acceso al vital líquido de 50 litros diarios. Nosotros no estábamos de acuerdo con ese porcentaje. Nosotros estábamos pidiendo, como lo establece la Organización Mundial de la Salud, que fueran por lo menos 100 litros diarios por persona. Ahí también tuvimos una discusión. Ahí también no coincidíamos con la visión del PRI, del PAN y del Partido Verde en este caso. Entonces, pues hay otros métodos que hay que explorar, Ileana, como las desaladoras, como, por ejemplo, el tema del trasvase, pero siempre y cuando se regule, Ileana. Yo sí quiero que quede muy claro que todos estos temas se tienen que regular. Por ejemplo, nosotros logramos sacar de esta iniciativa un capítulo del fracking. ¿Por qué? Porque no estamos de acuerdo en que se aplique esa práctica en nuestro país. No regulan el fracking. No estamos de acuerdo en la cantidad de litros, de millones de litros de agua que se utilizan para esta práctica y además, bueno, pues los remanentes que deja esta práctica de contaminación. No se utiliza el reuso del agua. En fin, nosotros queríamos regular muchas cosas. A final de cuentas, no pudimos, no coincidimos con esa visión. Decidimos ir en contra de la iniciativa. Pero hay que explorar otros métodos y hay que obligar al Estado a garantizar el derecho humano al agua, por supuesto, pero de manera progresiva para que se pueda ir cumpliendo con esto. Y de ninguna manera podemos aceptar el mínimo vital de 50 litros diarios. Tiene que ser por lo menos 100 litros de agua para consumo personal y doméstico por persona. Oye, y en los estados o ciudades donde sí está involucrada la iniciativa privada, como creo que Aguascalientes, Cancún, por ejemplo, ¿Cómo está regulado en estas zonas? Eso es distinto, Juliana, porque eso es que la prestación del servicio de agua potable que le compete a los municipios está concesionado. Entonces, aquí esta ley lo que estableciera la participación de la iniciativa privada en las grandes obras hidráulicas, es decir, en los trasvases, en la construcción de presas, en fin, son dos temas distintos. Una cosa es la infraestructura hidráulica y otra cosa es las concesiones en los municipios. Actualmente quienes deciden, de acuerdo al artículo 115 constitucional, quienes deciden si concesionan la prestación de servicios o no, son los municipios. Y en la práctica sigue siendo igual. Hay varios municipios que ya están concesionados, como es el tema de Puebla, el tema de Aguascalientes, el tema de Quintana Roo. Esa prestación de servicios está concesionada. Entonces, eso le compete al municipio. En esta ley no se tocó ese tema, es una decisión de cada municipio. Nosotros no estábamos de acuerdo, Ileana, en que no se estableciera el porcentaje en el cual iba a participar la iniciativa privada en las grandes obras hidráulicas. Entendemos que es necesario, quizá, en algún momento, que el gobierno utilice otras medidas como pudiera ser en su momento esta, pero se tiene que regular, se tiene que quedar muy clara cuál va a ser el porcentaje de la iniciativa privada en estas obras y no nada más remitirnos a un reglamento interno que no conocemos los diputados. Es un reglamento de Conagua. Entonces, pues, bajo ese entendido, Ileana, nosotros decidimos no participar y no avalar este dictamen. Bueno, ¿qué va a pasar con el trabajo también político y las aspiraciones? Gerardo, ¿es el trabajo legislativo? ¿Me puedes decir cómo vas a compaginar estas actividades? Bueno, las puertas de la comisión están abiertas desde ya para recibir a las personas que quieran hacer algún posicionamiento, que quieran enviar algún documento. Vamos a trabajar, como siempre lo he hecho, de puertas abiertas. Y estoy esperando la decisión del partido. Estoy esperando que resuelva el PRD el tema interno. Seguramente el método de selección de candidatos. Estoy seguro que el método de selección de candidatos es la encuesta, porque así lo acordamos. Y estoy esperando nada más resultados. Estoy esperando que nos convoquen para informarnos cuáles son los resultados de estas encuestas. Lo que sí te puedo decir es que el candidato del PRD a la alcaldía del centro no va a ser producto ni del chantaje, ni de caprichos, ni de la imposición de nadie. Aquí acordamos que la encuesta sería el método de selección de candidatos. El que gane la encuesta va a ser el candidato. Y esa encuesta sí es posible que se vea a conocer mejor para que no quede ninguna duda de cómo resolvió el tema interno el Partido de la Revolución Democrática. Y yo estoy a la espera. Eso no influye en mi trabajo legislativo. Al contrario, yo he estado de lleno en la Cámara de Diputados. Prueba de ello es que el día de ayer tuve que estar en la Junta de Coordinación Política. Posteriormente di una rueda de prensa con mi coordinador para explicar los pormenores que se habían logrado en la Junta de Coordinación Política. Y estoy a la espera de que mi partido resuelva y decida, Gabriel. Oye, pero en abril, ¿qué sería cuando en teoría se presentaría esta ley? ¿Se subiría al pleno? ¿O ahí estarías como... ¿Podrías estar presente tú en el Congreso? Tendríamos que definir una serie de fechas, que es lo que acordamos ayer, un calendario para recibir a todo aquel ciudadano que quiera en la Cámara de Diputados. Y habría que esperar. Si no hay condiciones en este periodo ordinario para que salga de iniciativa, Eliana, pues no va a salir. Yo no creo que haya tiempo suficiente para poder presentar un dictamen en un mes o en un mes y medio. Acuérdate que el periodo ordinario termina el 30 de abril. Entonces, si no nos da tiempo, Eliana, lo más seguro es que se vaya hasta la próxima legislatura. Muy bien. Bueno, además antes de las elecciones es un tema muy sensible, ¿no? No vamos a apreciar el paso. Este tema es mi prioridad. Estoy metido de lleno en el tema del agua en este momento. Y si no hay condiciones, si no se escucha a todos los usuarios, a todos los concesionarios, a todos los prestadores de servicio, a todos los académicos, no vamos a sacar ninguna iniciativa que sea lesiva para la sociedad. Eso quiero que quede muy claro. Gracias.